Nueva estructura de organizar mensajes dentro de LinkedIn. Acompáñame. Negocios en digital 1048. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast. Ya saben que nos encanta hablar de los negocios y cómo hacemos negocios dentro de LinkedIn, que por eso estamos cambiando. Incluso estamos por cambiar el nombre, la estructura, los segmentos y todo el contenido que venimos trayendo de lunes a viernes, que eso sí no va a cambiar. De lunes a viernes contenido de calidad para todos aquellos profesionales, freelancers, empresas que deseen y estén queriendo estar activos dentro de LinkedIn, vender a otras empresas. Sí, o si tienes un quieres conectar con otros profesionales, como por ejemplo, es el caso de los seguros, los asesores financieros. En fin, sobre esto va el podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las recientes modificaciones que ha hecho LinkedIn dentro de su estructura de organizar mensajes. Lo vamos a ver por qué es importante. Lo vamos a ver por qué. Pero claro, no sin antes invitarte a que si quieres trabajar de manera natural, sin perseguir a tu cliente, sin generar esas ventas canzonas, sin incluso buscar mecanismos de atracción para que desconocidos te compren. Pero esto hacerlo de manera recurrente. Esto es lo que conseguimos nosotros con nuestro sistema probado, nuestro sistema de metodología pre, que significa prospectos, prospectos recurrentes y atrayentes. De eso se trata. Bueno, en todo caso, quería compartirles que esto lo pueden ver dentro de la masterclass kateman.com slash masterclass. Pueden revisar más información si les interesa. Luego, pues este si les ven mucho valor, pueden luego ahí agendar una reunión estratégica conmigo o con mi equipo para ir validando la situación. Y cuáles serían los caminos que en su situación actual pueden tomar acción. Bueno, vamos a entrar en materia y es que LinkedIn, como les decía, modificó esta interfase dentro de su plataforma y ahora nos permite organizar a adjunto. Les voy a dejar en las notas del programa para todas aquellas personas que nos están escuchando el tema de organizar los mensajes a través de tener una bandeja de prioritarios y una bandeja de otros. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué flexibiliza? Y eso que pues digamos que LinkedIn no tiene una interfase muy desarrollada para hacer seguimiento, pero que bueno, nos va a ayudar. ¿Por qué hacemos esto? A ver, normalmente nosotros cuando buscamos ampliar nuestra red de contactos, cuando buscamos generar conversaciones comerciales con otros, aumentar nuestra red y buscar a estos profesionales que están en estas empresas, implementamos una estrategia de prospección. Esta estrategia de prospección, la base es el envío de mensajes de manera constante, mensajes de tipo como el de conectar cuando pues no quieres llegar a contactos que están en segundo grado y pues quieres hacerlos de primer grado para. Esa es parte del truco, ¿no es cierto? O uno de los hacks importantísimos a que se hagan de primer grado y luego cuando ya se hacen de primer grado, puedes enviarle una serie de mensajes que habíamos hablado en el episodio anterior de cómo puedes tener tu WhatsApp en LinkedIn, es decir, esa mensajería instantánea directamente en LinkedIn, ¿no? Y estos mensajes que te van a ayudar a relacionarte, a aportar valor, a dar un seguimiento incluso a tus potenciales clientes. Y ahí está el tema, ¿no? El hacer un correcto seguimiento. Por esto es importante pues que dentro de una bandeja de mensajes, digamos que es como una bandeja de correo, simulémosla así, si es que la vamos trabajando de manera inmediata, lo importante será pues tener una bandeja cero, ¿no? Donde hayas procesado todo, hayas archivado lo que tengas que archivar, hayas hecho el seguimiento necesario, hayas introducido en una campaña de automatización. En fin, esto es lo que también nosotros enseñamos dentro de las mentorías y nuestros entrenamientos que estamos por sacar un próximo entrenamiento online en directo, que esto esperemos que salga por noviembre, ya les iremos avisando. Pero en todo caso, este tema es vital y por esto es importante que dentro de tu empresa se manejen políticas, ¿no es cierto? Pues de cuál va a ser el seguimiento a tu cliente, cuál es esa clasificación y ese archivo de mensajes que tú necesitas trabajar según los objetivos, obviamente, de tu empresa. Y nada, cuando tenemos esto sumamente claro, pues es importante que nosotros pongamos en marcha. Entonces, esta bandeja de prioritarios y de ordinario, pues prioritario pueden ser aquellos profesionales que te están enviando o que estás generando conversaciones que están ya en un, digamos, en una temperatura más caliente, están ya para ser unos SQL, ¿no es cierto?, que son los Sales Quality Leads. Dentro del embudo están más cerca de la venta, ¿no? Y los ordinarios pueden ser aquellos que, pues, están iniciando, ¿no es cierto?, las conversaciones o los que recién te aceptan. En fin, esto va a depender muchísimo de tu producto, de tu política, de tu sector, de los objetivos que tú quieras plantear. Pero en todo caso, es importante hacer esta, mantener al día, ordenar, clasificar como sea que te hayas definido y por esto nos ayuda esta nueva estructura. Así que espero que haya sido de valor esto que les he comentado. Si ya saben que este contenido va a ser interesante para alguien que está queriendo trabajar en LinkedIn, por favor, compartan. Es un contenido completamente gratuito que lo hacemos con todo el amor del mundo de lunes a viernes. Y si ya están en los podcasters, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo y visibilizando para más profesionales enfocados en hacer negocios y marca profesional dentro de LinkedIn. Y si es que les gusta el formato de vídeo, pues, también sacamos información por YouTube, suscribirse también ahí. Y cualquier red social en la que me quieran encontrar, kateman.com, la red social que sea kateman.com, linkedin, kateman.com, facebook, kateman.com, kateman.com, instagram, en fin, tiktok y todas las que ustedes quieran. Así que me encantará contactarles, ya saben, pero me encantará sobre todo verles en LinkedIn. Y si tienen dudas, comentarios sobre esto y más, pues, me encantará saberlo. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Chau.